Bienvenidos de nuevo a los espectadores. Para los que se hayan incorporado ahora, les recordamos que estamos aquí en la piscina municipal debido a su apertura. En esta ocasión vamos a hablar con María Emilia Carrasco, concejala de Servicios Sociales, Mayor e Igualdad, si no me equivoco. Buenos días, María. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar queremos que nos cuente un poquito sobre las jornadas de convivencia que se realizaron entre mayores y alumnos del taller del centro de día. ¿Cómo fueron esas jornadas? Pues la verdad es que han tenido un éxito tremendo. Como todos sabéis, el centro de día, aunque no está funcionando como tal todavía, pero en el mismo se está desarrollando un taller de empleo que tiene dos áreas, uno para ayuda a domicilio y otro para geriatría. Y las alumnas, que son fundamentalmente, aunque hay un alumno del taller de empleo, pues tenían idea de hacer una jornada para entendernos de puertas abiertas, para que los mayores empezasen a tener un contacto, tanto para prácticas con ellas, como para conocer el centro. Entonces, esta misma semana, el lunes y el martes, durante toda la mañana, pues han estado las alumnas y alumnos del taller a disposición de todos los mayores que han querido ir y han organizado una serie de talleres en todo el centro, en las distintas aulas, incluso en el comedor, y la verdad es que lo han pasado estupendamente. Han organizado un taller de musicoterapia y danza, otro taller de manualidades y otro que me llamó muchísimo la atención, que ha sido un taller de memoria, en el que ellos intentaban que los mayores potenciaran sus recuerdos. Y en una de las salas, pues montaron una cantidad de fotografías antiguas, de fotografías de juegos de otras épocas, y la verdad es que tanto la dirección del taller como los alumnos han quedado muy contentos y, por supuesto, los mayores que lo han visitado también. Seguro que ya están deseando que se abran las puertas del centro de día. Eso es lo que nos gustaría a todos que fuese cuanto antes, porque la verdad, yo ya lo he dicho incluso en estas cámaras alguna ocasión, que el centro de día es para conocerlo, porque como en realidad la fachada es muy estrecha, pues no da la impresión de que dentro pueda haber el espacio, la luz y lo bien que ha quedado ese centro. Entonces esperemos que más pronto que tarde esté a disposición de todos los mayores de Villa del Río. ¿Se sabe más o menos en qué fecha se va a poder abrir? Pues no, porque estamos pendientes del concierto de plazas con la Junta de Andalucía. Lo que sí es cierto es que los terrenos colindantes, pues de inmediato, dentro de este mismo año, va a comenzar la edificación de la residencia y espero que pronto tengamos ya lo que es un recinto geriátrico para mayores, tanto de centro de día como de residencia. Esperemos que se abran pronto. Bueno, María Emilia, ¿tenéis alguna actividad planificada para este verano? En realidad, en verano, en el hogar del pensionista suelen a lo largo del año haber talleres y de hecho, pues, tanto los bolillos como los trajes de gitanas, uno de manualidades que hemos podido ver en la reciente feria medieval, un stand de todas las manualidades que han hecho. Y en verano, en realidad, entre vacaciones de uno y de otro afloja un poquito. Suelen hacer viajes, se han hecho ya dos a lo largo de este año, queda todavía uno pendiente, pero el calor parece ser que no es el momento más oportuno para trasladar a los mayores a cualquier sitio donde ellos quieran ir, porque son ellos los que deciden dónde ir. Tienen previsto, creo que para la Sierra de Huelva, uno de los viajes que queda este año, pero lo van a posponer para el otoño, que las temperaturas son más agradables. Y lo que sí nos volcamos es preparar ya lo que es la cena de feria, que este año, pues, con el tema de la caseta municipal, esperando todo a ver si puede estar o no terminada, pues, vamos a ir montando tanto los espectáculos y actuaciones que hay en esa cena, como el ir determinando con la empresa que sirve la comida, pues, el menú y todas esas cosas, la distribución de las invitaciones, de las entradas, todo eso es lo que más nos volcamos en lo que es el verano, en preparar la feria. Bueno, aprovechamos esta ocasión, ya que estamos hablando de la cena de mayores, para llamar a las voluntarias que todos los años van allí a ayudar a organizar la cena. La verdad es que desde aquí un agradecimiento tremendo a toda la gente, que cada año más, no sé qué es lo que pasa, que se van animando de un año para otro y hacen una labor estupenda, porque en realidad el costo del personal para servir a tanta gente, pues, sería muy grande, y ese voluntariado que hay en Villa del Río para volcarse con los mayores, pues, hace que podamos ofrecer un menú bastante bueno con un costo inferior. Entonces, ofrecen su trabajo desinteresadamente y la verdad es que cada año más. Muchas gracias a todos, espero que este año, pues, haya también más que el año pasado y, en definitiva, pasamos todos un buen rato con los mayores. Eso es lo importante, ¿no? Disfrutar. Sí. Bueno, María Emilia, cambiando un poquillo de tema, sabemos que recientemente se han hecho unos talleres de informática, que ahora va a haber un curso para la obtención del carnet de camión y autobuses para mujeres. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Pues, desde el área de Igualdad de Diputación, se están volcando mucho en un proyecto para... un programa para mujeres en el medio rural y ofertan distintos cursos a lo largo del año y en Villa del Río, pues, se ha conseguido uno que a primeros de este mes se ha realizado en el aula de Guadalinfo de Iniciación a Nuevas Tecnologías. Ha sido para 15 alumnas y la verdad es que todas han salido muy contentas. Era una monitora estupenda y era un curso, pues, totalmente gratuito y ofrecido por la Diputación de Córdoba. Y dentro de ese mismo programa, para mujeres del medio rural, pues, tenemos ahora mismo ofertado un curso que es un poco más sui generis, en el sentido de que no es muy normal que las conductoras de camión y de autobús seamos mujeres, pero, lógicamente, vamos día a día avanzando y hasta ahora ha sido mayoritariamente los hombres, pero dentro de nada seguro que la hemos comido el terreno, como en otras muchas áreas. Entonces, quiero decir desde aquí, se está ya publicitando en radio, en televisión, un bando también hay, porque hay posibilidad de realizar un curso para la obtención del carné de conducción de camión y de autobús. El plazo para la inscripción en el mismo es hasta el día 30, de presente mes de junio, en el ayuntamiento se puede hacer esa solicitud de inscripción y depende de las personas que haya, pues, así Diputación, pues, seleccionará a la gente de cada uno de los pueblos de la provincia que hace esa solicitud. ¿Qué requisitos tienen que tener las interesadas? Pues, fundamentalmente, estar en desempleo, estar en posesión del carné de conducir, el tipo B, el normal, y una edad mínima, creo que es 21 años para conducción de camión y 24 para el de autobús. La verdad es que se va a impartir en Córdoba, este es gratuito, pero vamos a decir un poco semigratuito, en el sentido de que lo que son las tasas de examen y los desplazamientos a Córdoba, porque se imparte en Córdoba, sí tendrían que ser sufragados por la alumna, pero, por supuesto, las clases son total y absolutamente gratuitas. ¿Y en qué fecha se va a realizar? Pues, de momento, se está organizando, ver el número de inscripción y de solicitudes que hay y está previsto para los meses de septiembre, octubre y noviembre, una vez que ya pase el verano. De momento, se está organizando la inscripción, los grupos, y será entre septiembre, octubre y noviembre. Bueno, pues, de aquí animamos a aquellas espectadoras que nos están viendo a que se animen, que nunca es tarde para aprender. Se pueden sacar el carné de conducir de camión y de autobús. Además, aunque he dicho que somos pocas, en Villa del Río la verdad es que sí tenemos algún caso de mujeres que conducen autobús, y, por supuesto, perfectamente. Así es que ánimo a todas y es una cosa más. Siempre digo igual, el saber no ocupa sitio. Y hoy día, que las cosas están regularillas, todo lo que sea, formarse para encontrar un trabajo, pues, fenomenal. Siempre viene bien. Bueno, vamos a dar una pausa y ahora seguimos aquí hablando con María Emilia. Vale, muchas gracias. Gracias.